Si sabrá la primavera, Sor Lucía. Si sabrá la primavera que la estamos esperando. Si se atreverá a cruzar nuestros pueblos despoblados, colgando en nuestros balcones la magia de sus geranios. Si dejará su sonrisa esculpida en nuestros campos, pintando nuestros jardines de verde, de rojo y blanco. Si sabrá la primavera que la estamos esperando. Cuando llegue y no nos vea ni en las calles ni en los barrios, cuando no escuche en el parque el paso de los ancianos o el bullicio siempre alegre de los chiquillos jugando. Si creerá que equivocó la fecha del calendario, la cita que desde siempre la convoca el mes de marzo. Si sabrá la primavera que la estamos esperando. Cuando estalle jubilosa llenando de puntos blancos los almendros, los ciruelos, los jazmines, los naranjos, y no vea que a la Virgen la preparan para el paso. Que se ha guardado el incienso, el trono, la cruz y el palio, y que Cristo, igual que todos, está en su casa encerrado, y no lo dejan salir ni el jueves ni el viernes santo. ¿Pensará la primavera que tal vez se ha equivocado? ¿Escuchará los lamentos de quien se quedó en el paro, de quien trabaja a deshoras por ayudar a su hermano, de aquel que expone su vida en silencio y olvidado? ¿Escuchará cada noche los vítores, los aplausos que regalamos con gozo al personal sanitario? ¿Pensará la primavera que tal vez se ha equivocado y colgará sus colores hasta la vuelta de un año? Si sabrá la primavera que la estamos esperando. Que se nos prohíbe el beso, que está prohibido el abrazo, el corazón sangre y fuego, el corazón desangrado. Si sabrá la primavera que ya la estamos soñando. Asomados al balcón de la esperanza, esperamos como nunca que ella vuelva y nos regale el milagro de ver florecer la vida que hoy se nos va de las manos. Bienvenida primavera. ¿Hueles a incienso y a ramos con tu traje de colores y los cantos de tus pájaros? Ven a pintar de azul cielo esta tierra que habitamos. ¿No sentís que en este mundo algo nuevo está brotando? Si será la primavera que está apresurando el paso. Gracias por ver el video.